¿Cero kilómetros? ¿De qué forma alguien? Rojo. Rojo o plama, como el que quisiera. ¿De qué forma tienes tu amigo? ¿También rojo? ¿Sí? Mucha atención, ¿eh? Siempre que tú platiques del proyecto, necesitas dar prácticamente un sistema de trabajo. No podemos decir, mira, si estoy desganazando o si estoy desganazando. Tenemos que seguir un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Paso número uno. Ese sistema le vamos a llamar inversión. ¿Cómo te puedes convertir en mayorista lo más rápido posible? 12 productos clásicos por 5.400. 12 productos clásicos. O sea, que la calculadora, quedamos que cada producto lo vamos a distribuir a 600 pesos cada uno. ¿Sí? Vamos a multiplicar 12 por 600. ¿Cuánto es? 7.200. Y si invertís 5.400, ¿cuánto me va a quedar la ganancia? 1.800 pesos. Ganancia. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero, dijimos? Reinvertir. Tres formas de reinversión semanal. Tres formas. La primera, 4 productos por semana, 12 productos por semana, o 20 productos por semana. Esto es un sistema. Una pregunta. Tíganme. Porque dices que la ganancia es 2.800, entonces los 5.400 para los que invierten, ¿no? Es más inversión de tu capital. Por eso, pero los 1.800 es el ganancia, si tú los quieres invertir, los inviertes, si no. Hay que reinvertir, porque eso es un sistema. Tú tienes ahorita de 5.400, vas a la sucursal, tienes 12 productos, te haces mayorista. Si ya eres mayorista, capitaliza, te compra el producto, pero ya ha precio mayorista. ¿Sí? Ok. Si tú compras 9.000 productos a la semana, vas a tener que hacer una canasta. Son promociones. ¿Para qué mínimo esa canasta tú te va? Tomes, porque tenemos que hacer producto de producto. Te lo tienes que tomar. Dáselo a tu mamá, dáselo a tus hijos, ¿sí? Si haces 12 productos por semana, por 3 semanas consecutivas, que es un criterio, vas a ganar una bonificación de 1.800 pesos. Si haces 20 productos por semana, por 3 semanas, vas a ganar una bonificación de 3.600 pesos. Cada semana se tiene que hacer producción. Cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Porque el ritmo que tú le das a tu negocio, es el ritmo que tus distribuidores le van a dar. ¿Tú quieres pagar cada semana o cada mes? ¿Tú quieres pagar cada semana o cada 15 días? Cada semana, entonces, necesitamos enseñar a la gente a trabajar. ¿Cuántos productos a la semana? ¿12 productos a la semana o 20 productos a la semana? Aquí te ha derecho una canasta, aquí hay tres canastas y aquí cinco canastas. Son opcionales. Son opcionales para que tengas más producto. ¿Sí? Paso número 2. A este le vamos a llamar asociado. La producción es muy importante porque te genera ganancia rápido. Por venta directa y por tu periodo cheques. Pero el negocio de información es construir una red. Construir una red de distribuidores. ¿Cuántos dijimos? Aquí estás tú. Invitas a seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto tiempo tienes tú para invitar esos seis? Veintiún días. ¿Qué pasa si en veintiún días nada más invitas tres? Si invitas tres mayoristas, Cromesol te va a pagar en el triperiodo tres mil quinientos cuarenta pesos. Si logras hacer tus seis mayoristas, Cromesol te va a pagar siete mil ochenta pesos. En el triperiodo tres son tres semanas. Obviamente aquí ya estás acumulando los famosos calls, que son para los viajes. ¿Qué me da coins? Las compras personales y los mayoristas directos y en segundo nivel. ¿Sí? Ahora, una vez que tú formas tu equipo de trabajo, lo que vamos a hacer es duplicar la red. Dijimos que lo vamos a hacer, pero que vamos a ayudar. ¿Sí? Tú tienes seis distribuidores. Los ayudas a cada uno de ellos a que también hagan sus seis, para que te ganen los siete mil ochenta pesos. Y vamos a tener treinta y seis personas en segundo nivel total. Cuarenta y dos personas. Fíjate bien. Tienes cuarenta y dos distribuidores. Si los enseñamos a estos cuarenta y dos, fíjate, a realizar una canasta a la semana, ¿qué crees que va a pasar? Cuarenta y dos. Estos son districts. Y estos son productos. Cuarenta y dos distribuidores por cuatro productos. ¿Cuántos productos son? Ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho productos. Con esto alcanzas un rango que se llama plata premio. ¿Cuánto barman plata premio? ¿Cuánto barman plata? ¿Quieren saber? ¿Sí? Fíjate bien. Dice el programazón. De estos ciento sesenta y ocho productos. Sacamos la calculadora. Yo te voy a pagar algo que se llama regalías. Me van a pagar catorce punto cinco de cada producto. Si son ciento sesenta y ocho productos, ¿cuánto dinero es? Dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos. Entonces, ¿cada cuándo? Cada semana. ¿Sí? Vamos a poner acá dos mil cuatrocientos treinta y seis. Eso va a ganar un plato por semana. Pero como el programazón nos dan un bono que se llama reembolso de expansión, me van a dar para la gasolina, ¿cuánto? Eso es el máster. El plato te da dos mil cincocientos pesos. ¿Cuánto vas a ganar como plato a la semana? Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis. ¿Cada cuándo? Semanales. Semanales. ¿Sí? Si tú no mantienes seis semanas consecutivas, te vas a ganar un foro de bienvenida al rango. ¿Cuánto es el plata? Quince mil. Quince mil pesos. Pero como te saltaste el máster, ¿qué crees que va a pasar? Ocho mil. ¿Te vas a ganar otros? Ocho mil. Aquí le vamos a poner bienvenido. Bienvenido. Bienvenido plata. Bienvenido máster. ¿Sí? Quiere decir que el bono, vamos a enseñar aquí, van a ser veintitrés mil pesos. Cinco mil semanales. Semana uno cinco mil. Semana dos cinco mil. Semana tres cinco mil. Cuatro cinco mil. Cinco cinco mil. Seis mil. Más tus bonos de veintitrés mil pesos en la semana número seis. ¿Qué pasa si sigues manteniendo? Semana siete, semana ocho, semana nueve, semana diez. En la semana veinte, si eres nuevecito, te van a llegar cien mil pesos. Por eso, una vez que tú entras el promazor, diles que haces esto rápido. ¿Sí? Porque son cien mil pesos. Si tú ya tú eres nuevo, no te preocupes, ayuda a alguien a que se gane cien mil y con razón te va a pagar cincuenta mil. ¿Sí? Semana veinte, cien mil. Auto, cero kilómetros. Obviamente, por toda esa estructura, más los puntos que te van a regalar, te vas a ganar tu viaje a dónde? Viaje de playa. Y como te ganaste su auto, te van a dar tus herramientas. Y como calificas al promedio, te van a regalar tu viaje a dónde. Y como eres plato premium y estás ganando una cantidad considerable, fíjate bien, tendremos un bono que se llama bono de sembrino. ¿De dónde sale el bono de sembrino? De las regalías semanales, pero nos falta va a pagar el 30%. Vamos a sacarle el 30% a dos mil cuatrocientos treinta y seis. ¿Cuántos ganarían con una sembrino con un plato? Si no crecieron, si nada más me murieron todo el año. Fíjate, setecientos treinta pesos semanales. ¿El año tiene cuántas semanas? Pues medio. Multiplicamos setecientos treinta por cincuenta y dos. Treinta y ocho mil pesos de año. ¿Qué tal? Un aplauso, muchachos. Un aplauso, muchachos. Esto es un sistema. Es un sistema de trabajo. ¿Sí? Yo esto lo registré como... Nosotros tenemos un equipo, ese equipo se llama Mubon. Y en este Mubon, en este equipo, yo hice un estómago que se llama Mubon Fabricamente de Salos. ¿Por qué? Porque a través de esta fórmula estamos sacando ganadores, 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 ganadores. ¿De qué? De bonos de bienvenida, de ocho mil. De bonos de bienvenida, de quince mil. De bonos de cien mil pesos. De bonos de cincuenta mil pesos. De día, quedarse en el aire. ¿Crees que a la gente le gusta? Claro que sí. La semana que pasó, con mis vidas se ganaron 23 mil. ¿Qué es lo que pasó? ¿A mí me han agotado dos más? 23 mil. Si lo haces, ganas. ¿Y si hay más? Ganas más. Tengo unos distribuidores que se van a ganar como cien mil. Y a mí me van a caer, ¿cuántos crees? Cincuenta mil. Ngamor mentiones de teatrán para que deniga. Y a mí me van a caer, ¿no? Germán.